Estamos con Florencia Tenaglia en el Día Internacional del Turismo, estamos con una especialista que nos va a contar, bueno, este año un lema bastante especial, una movida importante que están haciendo por el turismo, ¿no? Sí, en general cuando se conmemora el Día del Turismo se trata de buscar un lema que esté asociado a cómo esté la actividad en ese momento puntual. En general siempre se vino hablando del turismo sostenible, sobre todo cuando la industria del turismo explotó, pero este año orientaron al área de empleo, o sea el turismo como fuente de trabajo y cómo cuidarla para que pueda ser una industria que se perpetúe en el tiempo y en todo el mundo, porque como bien sabemos no es una industria local ni regional, sino que realmente las economías regionales de todo el mundo funcionan gracias a la fuerza del turismo y a la tendencia de crecimiento que a pesar de todas las circunstancias económicas y sociales siempre van, justamente, creciendo y fortaleciéndose. Es impresionante lo que genera el turismo a nivel mundial y de hecho eligieron la India. Vos decís, bueno, a ver, en India están en este momento la Organización Mundial del Turismo disertando, han estado más temprano, ¿no? por la diferencia horaria, y sí, se juntaron los dirigentes mundiales de turismo para evaluar a ver cómo van a manejar esta industria de manera sostenible, sustentable y que siga siendo una gran fuente de empleo. Bueno, vos algo me anticipaste recién, pero cuando me dijiste de tenerlo como fuente de empleo, yo me imaginé, bueno, en Argentina el dólar por ahí está muy desvalorizado, el peso argentino en realidad, entonces por ahí conviene trabajar afuera para hacerte unos mangos para traerte. Pero en realidad vos me decías que es a nivel mundial que está bueno esto del empleo, ¿no? Realmente es impresionante, analizándolo, tanto uno cuando tiene la posibilidad de viajar y ver cómo se mueve ese país en función de sus recursos turísticos y también todo lo que estamos percibiendo como país recibiendo, en su mayoría turistas europeos, cómo se maneja el extranjero, cómo consume absolutamente todo, excursiones, hotelería, la hotelería se mejora, se da muchísimo más servicio orientado al público extranjero y esto a veces por ahí repercute en las tarifas y el público local y nosotros que somos residentes como escuchaste recién, consultaban por, por ejemplo, las entradas a los parques nacionales, suponiendo el glaciar Perito Moreno, las cataratas del Iguazú y la duda de, bueno, ¿y qué me están cobrando? No, hay una tarifa para residentes argentinos, por suerte, que es diferenciada para que el argentino no sienta el impacto de la relación del cambio argentino con el euro o con el dólar. Pero turista extranjero abona una tarifa de no residente, tanto en hotelería como en gastronomía y en entradas a parques nacionales, porque, bueno, hubo que adaptar la industria justamente a recaudar desde donde se puede y hoy por hoy en Argentina, si bien el argentino viaja muchísimo, muchísimo, realmente un gran ingreso económico lo representan los turistas extranjeros que quieren recorrerla toda Argentina, pero no saben por dónde empezar y repiten destinos y se instalan en el país y dejan buena cantidad de divisas, que es lo que sostiene la actividad en época de crisis local. Te iba a preguntar eso porque a pesar de por ahí que estamos atravesando un momento complicado, la gente pareciera ser como que hay mucha que no dejó de viajar, ¿no? Yo me animo casi a decirte que la gente viaja más. Yo creo que es tan satisfactorio viajar, hace bien al cuerpo, hace bien a la mente, fortalece vínculos, viajar con amigos, viajar en familia, volar por primera vez. Este año se dio algo impresionante y es que pudimos mantener todo el año una excelente financiación en todos los paquetes nacionales. Muchísima gente conoció Cataratas del Iguazú, muchísimos están animando a Patagonia, a Calafate, a Ushuaia, a conocer la nieve. Sorprendentemente, en Saladillo y desde Saladillo, montones de reservas, pero muchísimas en avión. Gente que antes venía por el programita en Bus Cama, en Bus Semicama, a la salida promocional, teniendo la tarjeta de crédito con la que tenía potas sin interés, es decir, voy a ir en avión y voy a ir a las Cataratas porque a lo mejor no lo hago más. Los fines de semana hay muchísimas salidas de tres noches para recorrer la Argentina. Yo creo que hoy, frente a la imposibilidad de a lo mejor invertir en otra cosa o de cambiar el auto o de arreglar la casa o de comprar un terreno o de manejar la economía de otra manera, prefieren disfrutar. Y viajar se disfruta desde el minuto cero, desde que salís de acá hasta que regresás es toda una experiencia nueva y yo creo que eso reconforta y mucho y hace bien para transitar el día a día que viene complicado. Uno a veces relaciona el turismo con playa o con nieve. Y sí, está bien polarizado. Igualmente en Argentina se diversifica y mucho. Mirá, desde cuestiones simples como el turismo religioso, las peregrinaciones a diferentes vírgenes o quizás viajes de estadía combinada. Decir, bueno, voy a Salta, conozco el norte argentino, hago la quebrada de Umaguaca en Jujuy y de paso voy a la Virgen de Tres Cerritos. Como una experiencia integral. El turismo termal. Hay termas en la provincia de Buenos Aires, hay termas en la provincia de Entre Ríos, las termas de Río Hondo, los centros de jubilados que se mueven, a cuanto complejo termal lo invites, con pensión completa, para sentirse mejor, para estar más activos, los estudiantes. Las salidas a Mendoza, las salidas a la Patagonia, todo lo que es Serranía, Tandil y Sierra de la Ventana. Todos los parques, los bioparques de la provincia de Buenos Aires, Temaiquén, toda la zona del Tigre, el Delta, la República de los Niños o Mundo Marino. Cataratas que representan un viaje todo, para primera experiencia en avión, para conocer una maravilla del mundo, para hacer ecoturismo. Mucho turismo en función de carreras o maratones, en diferentes provincias, así como viene el extranjero a correr a Buenos Aires, a la maratón o la media maratón, el argentino va por las provincias. Y sí, hay como turismo temático, se puede decir, y yo creo que también es como una moda, y está bueno, porque es lo que mueve la actividad, porque ahora hay viajes, los circuitos del vino en Mendoza, la fiesta del sol en San Juan, la fiesta de la vendimia en Mendoza, la fiesta de la nieve, todo suma y todo motiva, y está bueno, mueve muchísimo la industria, y la gente se anima más. La gente entendió que es una inversión y no es un gasto. Empezando por ahí. Nosotros tenemos los programas educativos de IEF, para perfeccionar el inglés en el exterior, y un eslogan es, viajar es la mejor educación, sin lugar a dudas, viajar te enseña todo, disciplina, comportamiento, a ser puntual, a respetar al otro, y viajar es la mejor inversión. Es una inversión para vos. Mirar un paisaje, estudiar un idioma, practicar yoga en un cerro en Córdoba, regalarte una rutina en un complejo termal, y todo de la mano del turismo. ¿Y con los destinos qué pasa? Porque, por ejemplo, en el plano nacional nosotros podemos imaginar el turismo en Argentina, Cataratas, el norte, el sur, Guariloche, y en el exterior uno dice el Caribe, Europa, pero ahora los destinos son como muy exóticos, y parecía ser como que cuanto más exótico, más llaman la atención las fotos, los lugares, ¿no? Y es un poco así, yo creo que Internet y las redes sociales abrieron el panorama muchísimo, nos abrieron los ojos. Se están descubriendo playas exóticas en Asia, está pasando algo muy impresionante con Estados Unidos, de que hay diferentes motivaciones. Antes decían, bueno, a Estados Unidos van las quinceañeras, ahora podés viajar por un tour de compras, hacer playa, no solo en Miami, sino en todo el sur de la Florida, que da al Golfo de México, hay unas playas fantásticas, combinan Nueva York o Nueva York con el oeste, entonces Estados Unidos está muy demandado, y Europa, Europa es la sorpresa, es la que más devuelve, mejor devuelve las experiencias de viaje, porque uno va en busca, antes decían, no, no hubiera Europa todo viejo, todo edificio, todo antiguo, qué aburrido. Los jóvenes están desesperados por conseguir un pasaje económico en muchas cuotas y en lo posible ir y no saber cuándo volver. Los tours gratuitos en las principales ciudades del mundo, Barcelona, Madrid, París, Londres, Roma, la cantidad de jóvenes que se movilizan para hacer un turismo más austero, pero turismo en sí. Padres que dicen, che, bancate dos años sin vacaciones en la costa atlántica, que cuando terminara secundaria o el primer año de la facu, nos organizamos para ir, o sea, los millennials a Europa, que de hecho tenemos la salida millennial en febrero, y cuesta 18 días en Europa, lo mismo que 12 días en el Caribe. La gente no deja ir al Caribe con All Inclusive, es otro público, una familia con chicos jubilados que ya no se quieren mover, que quieren la arena blanca, el mar turquesa, la reposera, y no sacar la billetera. Y el millennial, o la familia joven, o las familias con adolescentes que dicen, vamos a Europa, les queremos mostrar que hay algo distinto, y combinamos playas en el sur de Italia, algo en Francia, o volar al sudeste asiático desde Europa. Se puede hacer de todo, y a lo mejor pasó eso. Hay tanta variedad, hay muchos programas de televisión que abren ojos y abren la intención de viajar. Después cada uno, de acuerdo a su presupuesto, va viendo, pero sí, ha cambiado mucho la intención de viaje. El All Inclusive es un caballito de batalla, la Riviera Maya, Punta Cana, Cuba. Cuba este año se vendió muchísimo porque es garantía de playas, de calidad, de calidez, la cultura, y por ahí hay un público que lo consume y lo sigue consumiendo. Pero han hecho números, han dicho, Europa me cuesta casi como irme al Caribe y me traigo mucho más. Y es lo que te decía antes, para elegir, hoy se conoce mucho, los safaris por Sudáfrica. Tenemos pasajeros viajando que este año dijeron, quiero ser un safari. Era impensado. Y sin embargo, hay buenos precios, hay buenos vuelos, y la gente lo elige. Y esto funciona así, por oferta y demanda. Es importante, me imagino, yo por ahí, para los que no viajamos mucho, es importante el asesoramiento, ¿no? Sí, la verdad que los agentes de viajes peleamos mucho por nuestro rol. Tienen la suerte de que en Saladillo hay cinco agencias de viajes y que, a pesar de que la venta online, de que hay un montón de aplicaciones, que todos consultamos las aplicaciones, que todos recibimos los mails con las ofertas, si bien nos abren los ojos, yo creo que este intercambio que uno tiene desde la experiencia, muchas veces el agente de viajes, hablo a título personal, ha tenido la oportunidad de recorrer, de conocer. Nosotros somos invitados, de acuerdo a la performance de la agencia, a muchos fan tours, a conocer hoteles, destinos, compañías aéreas. Algunos años nos invitan más, otros menos, todo tiene que ver con la crisis. Pero, en definitiva, ya transitamos ese viaje por el que vos venís a consultar. Se está respetando mucho el profesionalismo de la gente de viajes, por suerte, en la comunidad local. Y, además, ese respaldo que uno puede dar de decirte, mira, esto vos lo ves así, en esa página, le falta esto, le agregaría aquello, este hotel no te va a convenir porque vas a gastar en traslados, porque está lejos, es barato, pero le falta tal o cual servicio que después lo vas a necesitar. Y, bueno, empezaron a confiar de nuevo en las agencias de viajes, yo creo también, porque, bueno, han tenido experiencias no del todo satisfactorias. Muchos hemos recurrido al evento online, de hecho, la hemos tenido, de hecho, tenemos redes sociales, como para que la gente haga la consulta rápida, página de internet para una reserva rápida, pero se volvió al contacto acá, mucho el WhatsApp hoy facilita el vínculo con el pasajero, ustedes lo vieron mientras esperaban para hacer la nota, preguntan absolutamente todo, es un intercambio inmediato, hoy te pasas imágenes, páginas de hoteles, pero estamos detrás respondiendo, asistiendo, colaborando en la medida que podemos, porque también los servicios están tercerizados, las compañías aéreas a veces toman decisiones donde uno queda en el medio, pero al menos acompañamos al pasajero. Si hay algún contratiempo en un hotel, mediamos para facilitar y resolver con el pasajero. Y además todo el respaldo en la financiación, en la facturación, en que el pasajero pueda abonar en efectivo en una oficina, hay gente que tiene ahorros de toda la vida y por ahí no bancariza las operaciones, entonces vuelven a las agencias de viajes. Nos cuidamos entre todos, nos respetamos, y queremos que la industria siga creciendo. Vos recién me tirabas un tip para los jóvenes, que decía, bueno, ahorro dos veranitos en la costa argentina, y empiezo a planificar algo, un turismo más mirando para el exterior. ¿Qué otros tips nos podés tirar a la hora de decir, bueno, quiero planificar un viaje, sea argentina o, no sé, tratarlo por la edad que tenemos, por la experiencia que queremos hacer, si queremos ir de mochileros, ¿cómo podemos hacerlo? La tercera edad, o la cuarta edad, o sea, los adultos jóvenes pero activos, les recomendamos por ahí sumarse a las salidas planificadas grupales. Hay un calendario amplísimo de salidas nacionales. El destino que te imagines tiene una salida grupal y acompañada desde el aeropuerto. Entonces, la familia se queda tranquila porque manda, va la tía, va la madre, van los padres, primer viaje a Europa, de los abuelos, y están acompañados por una agencia local o una agencia mayorista, y no necesariamente es más costoso. Eso por un lado. Adaptarse al calendario de salidas grupales. Las familias y las personas que están en actividad laboral, ajustarse a los cupos. Nosotros a veces publicamos este destino en este hotel, en este vuelo. Por algo es. Donde vos ya querés, no quiero salir el 5, quiero salir el 6, mirá que el 5 es un vuelo de cupo confirmado y el 6 es un vuelo de sistema y tiene diferencia de precio. ¿Por qué? Porque el cupo que yo te estoy ofreciendo, con el mayorista lo compramos hace un tiempo y tiene un precio anterior y menor. Lo que vos estás buscando ahora, cambiarlo, modificarlo, tiene más costo. Entonces, las familias, ajustarse a los cupos confirmados. Los que no tienen necesidad de viajar en temporada alta, que no lo hagan. Si no tenés necesidad de irte de vacaciones en julio, en enero o en febrero, no vayas. Son los 3 meses más caros del año para viajar. Y si ya sabés que tenés vacaciones en tal fecha, planifica con tiempo, arma un plan de pagos con tiempo. Si vos sabés que en tu trabajo te dan las vacaciones después de Semana Santa, no esperes en febrero a reservar para después de Semana Santa. Hay que empezar a ver desde ahora destinos, opciones, financiación. El agente de viajes tiene que estar sabiendo que vos querés viajar para decirte, hola, ahí esto, surgió esto, me acordé de vos. Mirar a las redes sociales todo el tiempo. Nosotros compartimos, si compartiésemos todo lo que recibimos sería un lío, pero tratamos de tener álbumes identificados, de responder en el momento, de asesorar. El flyer viene bastante detallado, día, hora del vuelo, tiene el hotel al que van a ir, las excursiones que tiene incluidas. La verdad que está bastante fácil de manejar la información, pero siempre hace falta una entrevista chiquitita. Y por ahí para los jóvenes, no digo dejar de ir a la costa atlántica, pero están las salidas en micro a las playas de Brasil donde tenés garantizado el clima por el mismo precio que una semana en la costa atlántica. Buscar los cupos aéreos confirmados que tenemos de salidas no tan ostentosas o no tan lujosas. A veces el joven te dice no me importa un All Inclusive cinco estrellas. Por eso, buenísimo, tenemos un All Inclusive cuatro estrellas con este precio, con este vuelo, con una escala. Bueno, con una escala, pero el joven ahorra. Un adulto mayor a lo mejor necesita la inmediatez. El joven dice bueno, dos horitas de escala, total, me tomo un mate en el aeropuerto de Lima y llego a Cuba y estoy 13 días y la recorro y me dice tremendo viaje por 1.500 dólares. El Millenials Europa que cuesta 2.700 dólares. Las salidas súper completas que basta hasta con las comidas a Europa para adultos desde 4.000 dólares final para recorrer los principales países. Y después todo lo que es sudeste asiático que se maneja distinto. El sudeste asiático tenemos que encontrar el vuelo barato y después es muy fácil armar todo lo que es Tailandia, Bangkok, Pippi, todo lo que busca el turista de ese destino. Con la India hay que tener cuidado, hay que elegir bien la fecha de viaje, elegir bien el vuelo y ver qué circuito van a ser, si el Triángulo Dorado, Agra, Delhi, Jaipur y Varanasi y después depurar en conjunto, ser sincero con el agente de viajes si vieron algo mejor o distinto o que les parece diferente porque la gente se va de la agencia con tu presupuesto y googlea. Entonces después son mini agentes de viajes en su casa y a veces meten la pata y reservan y se mandan a una y a veces vienen y dicen mirá, estuve viendo el fin de semana me gustaría que me cambies de este hotel porque te lo vi mejor y leí mejores críticas. Hoy trabajamos casi en conjunto con el pasajero y con las páginas. Hay que saber qué comentario agarrar de una página web o qué crítica o qué sugerencia porque a veces se hace un poco de lío imagínate vos estás googleando críticas de hotelería es subjetivo de la persona que lo escribió estás viendo un precio al que le faltan impuestos estás viendo algo cotizado fuera de temporada todo eso lo depura un agente de viajes por eso es tan necesario gracias de nada gracias